¡Hola gente! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Goku Mini está de forma gratuita, Goku Mini de Dragon Ball Daima, el personaje, el personaje que está cautivando en todos los juegos y os lo voy a mostrar hoy porque está gratuitamente por tiempo limitado. Si lo queréis en la versión final vais a tener que comprar el DLC 18, el Future Saga Chapter 2, así que vamos a probarlo, ¿no? Vamos a verlo por primera vez con todos vosotros. Lo primero es que si te vas a información en el tabón de noticias os sale. Prueba gratuita de Son Goku Mini disponible en Dragon Ball Xenoverse 2. Del 20 del 11 de 2024, estamos a 20, al 27 del 11 de 2024. Os han dado 7 días para probar a este personaje. Ya está aquí el nuevo contenido descargable. Prueba gratis al nuevo personaje de Son Goku Mini durante un tiempo limitado. Disponibilidad tras el mantenimiento del 20 del 11 hasta el 27 del 11 a las 15.59. Nota. Se puede usar a Goku Mini durante el periodo indicado sin comprar Future Saga Chapter 2. Nota. Una vez concluya el periodo, se debe adquirir el contenido descargable correspondiente para jugar como Goku Mini. Hasta ahí, todos de acuerdo, ¿no? Pues bueno, nos vamos a ir al entrenamiento, porque quiero ver a este Goku Mini. Quiero verlo en primicia, quiero verlo con todos ustedes a este Goku Mini y cómo actúa, ¿vale? Lo tenemos aquí en el plantel de personajes. Frenes y creciente, chispa de dragón, salto mortal, carga máxima, ráfaga de bolo y al máximo, bombardeo explosivo, supersalto hacia adelante y os destruiré a todos a la vez. Estas son las habilidades de Goku Mini. ¿A quién lo puedo enfrentar? Pues mira, lo voy a hacer a la calle del tiempo. Y como siempre voy a seleccionar el torneo de poder para ver el personaje cómo es. Luego haremos un combate, pero quiero ver el personaje. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Me encanta. Me encanta. A ver. A ver cómo se mueve. ¡Wow! A ver cómo... ¡Madre mía! Son Goku Mini. Está muy bien. Vamos a ver el moveset. ¡Wow! ¡Madre mía! Con el bastoncito. El del cuadrado. ¡Olo! ¡Olo, olo, 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 olo! Con el palito. Vale, vamos a probar chispa de dragón. ¡Vamos! Tiene dos fases. ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Qué guapo! Salto mortal. Vale, salto mortal. Eso se puede combinar... Con el triángulo un poquito. Se puede combinar un poquito con el triángulo. Frenes y creciente. Vamos a ver. Vale. Tenemos carga máxima. No se transforma en Super Saiyan. Como evasiva, Super Santo hacia adelante. Tenemos la ráfaga de boli al máximo. Esta habilidad se la podría haber currado más. No tienen Super Saiyan. Pero el traje está muy bonito, ¿eh? El traje me gusta. Y luego tenemos bombardeo explosivo. Vamos a ver cómo es. Bueno, no está mal. Quita bastante, pero no está mal. A ver, me esperaba que por lo menos tuviese el Super Saiyan. No sé. Pero si no lo tiene, a lo mejor en un futuro se lo añaden. Pero me gustaría que tuviese el Super Saiyan. No sé. En la serie tiene el Super Saiyan. Cómo mola, ¿eh? Cómo mola que se queda con el bastón ahí. Está guapísimo. Está guapísimo, gente. Está guapísimo. Está bacano. Está bacano, gente. Vamos a probar un combate. Está bacanito. Contra Goku GT, por ejemplo. No sé. Un combate contra Goku GT podría estar muy bien. Gratuito del 20 al 27, ¿eh? Recordad. Está bastante... Está bastante guapo el personaje, la verdad. No me esperaba que fuese... Lo único que me chirría, que me hubiese gustado, que me hubiese gustado obtener, es el Super Saiyan. El Super Saiyan, este personaje, hubiese quedado bien. Creo que le falta el Super Saiyan. Lo podría haber anunciado que en Daima está el Super Saiyan. Está Goku Super Saiyan. Mini, no hay problema, ¿eh? Vamos a probar este Goku contra este otro. ¿Qué os parece? Vamos a hacerlo... En el archipiélago, va. Que me gusta ver un poquito de... De chispa, ¿no? De iluminación clara. Como mola, tú. Voy a recargar el kit. No he probado la habilidad despertada. Vale, guardia justa automática. Vale. Pelea de chiquitos, ¿eh? Toma, te he dado. Si le hago un combo de agarre... Ah. Quiero hacerle un combo de agarre, a ver qué tal. Luego, cógete eso. Le he parado la ulti con el combo de agarre. ¡Qué guay! Ahora me la ha hecho él. Me la ha devuelto, ¿eh? Me la ha devuelto a él ahora, ¿eh? Me la ha devuelto muy bien, ¿eh? Goku GT. Ah, se la ha parado. Ahora no te lo paras. Ahora no te lo paras. Ahora no te lo paras. Te he dado con el bastón. Y te he hecho pupa, ¿eh? Te he hecho pupita. Me ha gustado. Me ha gustado, gente, este Goku. Yo no sé vosotros, pero a mí me ha gustado. Cositas que... No me gustan o cositas que me parecen un poquito... No sé, mejorables. Pues, por ejemplo, que le podría haber añadido a la transformación al personaje que no costaba nada al Super Saiyan. Podría haber sido un adiciente bastante bonito. A lo mejor en el modo de prueba no está. Y en la versión final sí, pero lo dudo mucho, ¿no? Esas habilidades de Goku las vamos a poder conseguir en el DLC Chapter 2. Pero todavía falta para que salgan un par de horas. Si por la noche se desbloquea, vamos a grabar ciertas cositas. Si no, nos veremos mañana con el DLC por la noche, ¿vale? Porque durante el día estoy fuera. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros y activar la campanita. El canal secundario oficial de gameplays lo tenéis en la descripción. Estamos ya activos. Empezamos a subir vídeo de una vez. Nos hemos adaptado. Hemos estado en cambios que ya comentaremos más adelante. Así que, canal secundario oficial lo tenéis en la descripción. Así como Twitter e Instagram para enteraros de cualquier novedad, de cualquier cosa relacionada con los videojuegos que más juego de Dragon Ball. Me gustaría que os suscribieseis al canal secundario en Twitter y me siguieseis en Instagram. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarme en esta aventura, como hacéis siempre. Y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Science! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!